hola qué tal chicos cómo estáis espero que muy bien este vídeo es informativo y creo que ya va a ser una sección del canal que os haga vídeos informativos sobre el estado del canal ok os voy contando vale los locos de oro ok de este año de 2020 voy a decir los nominados y luego os voy a contar qué va a pasar con este premio vale obviamente no lo voy a cancelar lo quiero hacer pero os voy a explicar vale que no va a estar tan currado como el de 2019 en parte 1 y en parte 2 sino que los dos primeros voy a dar yo no estará tan chulo como otros años pero bueno podemos seguir no de esta forma creo que es un precio pagar por algo en este 2020 ok vamos con los nominados de acuerdo tenemos el ricardo mims del año vale el meme del año que siempre el que gana pues le damos el nombre porque para recordar que fue el año pasado ok pues este año es white putin sabéis cuando putin se va ahí correa andando a ver como el puto amo los negros del ataúd los negros estos que fue corto pero muy divertido muy gracioso el 2020 en sí ha sido un meme los monos que últimamente han estado fluctuando en todo el hemisferio norte es así espectacular la de la fiebre mumil que hemos visto por aquí y el meme de los pibes contra las pibas no lo que van a hacer las pibas y cómo lo hacen los pibes ok premio bat book 3 del año el primer personaje con más mala suerte pues hemos nominado salen nominado aquí que serían a javier negre a robert downy jr a cayetana alberte de toledo y la humanidad y su actividad económica creo que no hace falta decir por qué a todo no ok premio al mejor futbolista del año hemos nominado a erling haran a mohamed salá a mohamed salá a mbappé a de brin y a robert levandos vale a la película de miedo del año pues hemos nominado a do liter a aves de presa la emancipación de harley queen curies kissy booth 2 y muran la verdad luego el peor videojuego del año pues hemos nominado este era difícil este año pero al final hemos encontrado cinco porque este año no había muchos juegos de mierda bueno da suerte de que ciberpunk salió antes de que yo terminase la lista warcraft 3 reforz ruby 20 predator hunting grounds call of duty black ops cold war y fossa furios grosor el premio crisis del año que es el premio al momento que más vergüenza que nos dio fue los lloros de trama en perder las elecciones los galletares su revolución pija el doblaje que le hicieron con las memorias de hijo los antiguos curans y la temporada del barcelona de este año del 1920 pero vamos que tienen toda la pinta de que van a revalidar en la candidatura para el año que viene luego también tenemos el premio a la polémica twitter a del año que tenemos a de las sofás 2 todas las razones de las sofás 2 es polémica en twitter elena canister sus compañeros de piso que ni west presentándose al presidente el caso del fue el de adeport y en la cosa valencia se irán el montero por parte de la extrema derecha o sea fuertísimo premio a la fase del año vale tenemos a yo lo imita por responsabilidad de bartomeo y un día después de inyectar desinfectante dentro de esta piel por donald trump nadie se va a morir de esto y 10 ayuso sobre el cambio climático hostia pilotes de miquel montoro y usted es hijo de un terrorista de galletara álvarez torredo a pablo iglesias y frases muy buenas el premio el país del año pues están nominados china eeuu el sáhara occidental españa e irán luego el primer cuñado del año están nominados macarena olona javier negre pablo motos eduardo inda y el pobre iker jiménez si este pobre verdad las cosas son de invitar a gente antivacunas a tu programa premio al acontecimiento del año la victoria de baile sobre trump la epidemia del coronavirus el confinamiento el black light matter el descubrimiento de casos de corrupción de juan carlos primeros y el inicio de una nueva guerra de marruecos y el sáhara occidental y los y el premio pasaje del año es el joe biden el lo más leo messi juan carlos primeros y el personal sanitario estos son los nominados de cada premio que solemos dar como siempre desde el premio ricardo milos meme del año hasta el de la polémica twitter a es la primera parte y de la frase del año hasta el personaje del año y la frase del año hasta el personaje del año es la segunda parte hemos decidido dividirla este año de así si hay alguna algún cambio pues mira lo digo por instagram o por twitter o por facebook pero al menos os enteréis seguramente al final lo que haga es premiar la polémica twitter a del año ponerlo con el primer personaje hasta el primer personaje del año y lo del premio crista del año pues hasta el ricardo milos meme del año sí lo voy a hacer así ya está 4 y 4 si vamos a dejarlo así vale ok venga y ya por último pues qué va nos va a deparar en 2021 pues no tengo ni idea no os voy a prometer nada no os voy a decir guau pues va a venir ese proyecto súper chulo no porque no puedo deciros nada o sea primero quiero saber qué va a pasar en 2021 yo no puedo mirad lo que ha pasado en 2020 os dije que iba a hacer reviews de una serie os dije que iba a hacer qué más cosas os dije que iba a hacer os dije que iba a hacer os dije que iba a hacer más entrevistas no lo podía hacer por el coronavirus os dije que iba a hacer vídeos sobre el sahara occidental no lo es no los he hecho os dije que iba a hacer bueno más historia he estado haciendo claro pero os dije que iba a hacer un montón de cosas y no puedo ser sabes entonces mejor me callo la boca y os voy sorprendiendo con lo que veáis en plan ostras esto no me lo esperaba sabéis el trasfondo de las obras tampoco he hecho nada pero más bien yo espero que este 2020 creo que este 2020 ha sido bueno entre todo lo que cabe ha sido un buen año y lo que espero es que ya para 2021 tengamos ya cerca de 200 suscriptores me haría mucha ilusión es el objetivo embarcar la verdad y bueno pues yo os deseo felices fiestas y un próspero año 2021 este va a ser el último vídeo del canal a no ser que me dé por currar y os suba todas las intros que he hecho en este año porque son así la hostia la verdad creo que es lo mejor que ha pasado este año las intros de el final de mis intros venga adiós amigos